...la sesión plenaria extraordinaria y urgente, ¿no? ¿La que se está en el pleno pleno? Vale, muy bien. Bien, vale. Bueno, como es tradicional, vamos a guardar un... Dejadme que busque el reloj porque si no después... Ahora, vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, por todos los fallecimientos, fallecidos por el COVID y por los ocho casos que tenemos en Chipiana, ¿vale? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A lo mejor son las ventanas, señor Luis, ¿no? Bueno, un poquito está, por venir un poquito. En principio, antes de ratificar la urgencia, excusar la asistencia de la compañera Virginia de Ciudadanos por enfermedad y comunicar que ya está el proceso de sustitución de la concejala Rosa María Naval por Francisco Javier Kelly y Kelly, ¿vale? Queremos que venga en contacto y en el momento que llegue la credencial por parte de la monta electoral central, pues procederemos a otro pleno extraordinario para tomar en posesión. Bien, primero vamos a ratificar la urgencia de esta sesión extraordinaria por seleccionar el artículo 71 del regalo del decreto 2568-1986. Son uno, dos, tres, cuatro puntos y creemos que son importantes, por lo menos el primero, que es el primero punto, que es el de las inversiones. Ya hemos aprovechado el pleno, que como íbamos a tratar este punto, que facilita pues las inversiones y las gestiones que hay que hacer ahora cuando aprobemos este punto, pues hemos aprovechado para meter un asunto de asuntos sociales o de bienestar social bastante importante y otros asuntos ya de un reglamento y la aprobación ya definitiva, la ordenanza de playa, que ya que estamos aquí, pues la aprobamos porque es una formalidad. Si alguien quiere decir algo, estamos directamente, la aprobamos. ¿Votos a favor, primero? ¿Votos a favor, primero? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra y ascensiones? Muy bien, pasamos al punto segundo. Propuesta resolutiva de la concejala delegada de Hacienda relativa a la aprobación del anexo de inversiones para el presente ejercicio económico. Bien, antes que María nos dé una explicación, comentar que este asunto viene a pleno porque el presupuesto de 2020 venía a la propuesta de hacer una serie de inversiones relacionadas con la venta de una parcela, el proceso de la generación de un bien inmueble lento, por fin se vendió y gracias a estos ingresos, de 1.145.000 euros, pues se posibilitan ya las inversiones. Muchas se han hecho desde el 2020 y ahora en el 2021 es necesario crear un nuevo plan de inversiones para poder sacar inversiones. Aquí ha habido partidas del presupuesto 2021 que se han eliminado, otras que se han incorporado y otras que se han quedado igual. La mayoría ha quedado prácticamente igual y reseñar la importancia de las partidas nuevas que se reseña, una es la de 351.000 euros que para arreglo de caminos rurales. Es decir, aquí se va a posibilitar que si en los siguientes recursos que le hemos planteado a la Generalitat de Andalucía, que tenemos pie de recursos, ya se ha presentado, porque nos han dejado fuera del plan itineres, porque nuestras vías pecuarias, nuestros caminos son vías pecuarias, y las vías pecuarias cuando entran, y por otro lado, pues tampoco produciría un gran reafaltado. Entonces, el Ayuntamiento de Chipián, en su compromiso de los tres partidos políticos aquí representados, hemos decidido, y decidimos cuando lo dijimos el año pasado, que si el itineres no lo aprobaba, decidiríamos la cantidad de importantes, 350.000 y 1.000 euros. En el proceso de recursos, la Junta de Andalucía lo va a pagar 100%, pues lo decidiremos a otros caminos, a otras actuaciones, o a otras prioridades municipales. Pero nos da la impresión de que, visto lo visto, dentro de poquito, esperemos no equivocarme, pero no sé si nos van a aceptar la Junta de Andalucía a pie de recursos, teniendo ya tantos caminos adjudicados, un montón, en lista de espera, y nosotros que estamos en la lista de los del bongo a la basura. Así que, esperemos que tengamos eso. También, una inversión de 90.000 euros para arreglar el mercado de la Plaza de Abastos, también 50.000 euros para arreglar también los colegios, que son partidas nuevas, otra partida para arreglar un pequeño centro multideportes en el Parque Blas Infantes, que son nuevas, y nuevas, y las demás, pues prácticamente son parecidas, casi las mismas. Muy bien, pues nada, si la consejera lo explica un poquito más detenidamente, después de las preguntas, y lo que queramos, antes de la aprobación. ¿Ya, señor alcalde? Sí, bien. Con permiso de todos, como tenéis la máscara ya puesta, me la voy a quitar para que se me escuche un poquito mejor. Bien, en primer lugar, decir que el anexo de inversiones que traemos hoy aquí, en primer lugar, pues de alguna manera y de alguna forma justificar la urgencia del motivo por el que se trae en este pleno soñado vigente, porque, como bien sabéis, son inversiones que, como nos comunica la señora interventora, deben de ser ejecutadas y justificadas a 31 de diciembre de 2021. Estas inversiones, muchas de ellas, requieren procedimientos de gran envergadura, porque pueden ser desde iniciación de redacción del proyecto hasta tener que sacar la licitación y después lo que conlleva la ejecución de la obra. Estamos ya a final de marzo, en cuestión de día, nos ponemos y con por medio una Semana Santa, que aunque no la vayamos a celebrar, sí que es un día festivo y ya nos ponemos a mediados del mes de abril. Entonces, el motivo de traer este pleno de forma extraordinaria y urgente precisamente es por el procedimiento que conlleva lo que son inversiones, que estamos hablando de un capítulo que es para ejecutar las obras que teníamos pensado y contemplado en el presupuesto que se aprobó aquí en el 2020. Dentro de este anexo, las inversiones que se contemplan son de gran necesidad, no solamente para la Administración, sino, yo me atrevería a decir, principalmente para la población. Muchas de ellas son demandas que continuamente lo han hecho. Hay grupos de gobiernos anteriores y ahora no lo hacen a la actual. Creo que una principalmente de destacar y como ha dicho el señor alcalde, precisamente son esos 351.000 euros que van para el arreglo de camino, que recordemos que es el Abulagar y el que es conocido aquí como el Camino de Jerez. Uno conlleva un presupuesto de 173.000 euros y otro de 178.000 euros. Son caminos, por ejemplo, que llevarían los procedimientos que estamos hablando incluso más porque requieren de la autorización de la Junta de la Lucía, por lo que ahora tenemos que proceder a pedir la autorización, la relación de proyectos, si están hechos mejor y la ejecución de la obra a través de una licitación. Esperemos, como digo, y pondremos mayor premura para que estén a 31 de diciembre finalizadas y ejecutadas estas inversiones como nos solicita la señora interventora. Siguiendo el orden y la preparación que viene en el anexo, hablamos también, en primer lugar, de la remodelación del mercado de avance. La remodelación del mercado de avance es verdad y cierto que en el presupuesto que se aprobó en 2020 inicialmente no venía. Pero, bueno, como se han hecho mediante modificaciones presupuestarias otras inversiones que venían aquí contempladas en un primer momento y ya las hemos podido ejecutar a través de esas modificaciones pues tenemos la posibilidad ahora de incorporarla en este anexo. ¿Por qué incorporamos el mercado de avance? Entendemos que es un edificio emblemático por Chipiona precisamente por la ubicación y debemos de intentar entre todos los grupos políticos que representan a este equipo, a esta corporación, pues tener una zona de referencia como tienen otros pueblos. Si nos vamos a Jerez, a Rota, a San Luca, las calles principales son el referente. Está muy bien que nuestro referente sean las playas pero ahora de ubicarnos en el pueblo en los mercados de abasto son puntos de referencia en todas las localidades que conocemos cercanas y si nos vamos más lejos también en el centro del pueblo, en el centro de la localidad. El mercado de abasto, y os hablo como delegada de comercio, yo poco puedo ahora mismo solicitar ni tan siquiera exigir a los comerciantes que están ahí porque ahí prácticamente lo que tenemos ahora mismo abierto son cuatro o cinco puestos. Hay personas y familias que me solicitan el resto de puestos que están cerrados y no los puedo dar por la situación en la que están. Los puestos, ya no es que estén en una situación fea porque no estén pintados o porque tengan el alicatado que les falta el sistema de estado, es que los techos se han venido abajo. Es verdad que el anterior equipo de gobierno le hizo una buena remodelación a lo que es el techo, lo pintó, pero ya han pasado unos años y requiere el mercado de una reforma importante que es lo que vamos a hacer con estos 90.000 euros. No es lo que yo quisiera, pero vamos a modificar un poco para no solamente darle el uso de alquiler de puestos para la típica frutería o carnicería, sino también intentar, como hacen otros mercados, darle otro uso que dinamice un poquito más la posibilidad de un tapeo para que tengamos también en el centro un lugar de acogida y eso para la gente que le gusta salir en invierno tiene que ser solamente en verano. Queremos darle un cambio. No es una gran partida, pero creo que con estos 90.000 euros vamos a poder hacer algo importante en el mercado. Si seguimos en el anexo por orden, como digo, después vendrían mejoras de edificios que también están hechas y que han requerido un importante esfuerzo por parte de corporaciones anteriores y de la administración y por tanto del pueblo que son edificios que lo tenemos que poner en marcha. Hablo, por ejemplo, del edificio de Espoca Valgata, del edificio San Fernando, de la parte de la escuela de hostelería, que son edificios o, por ejemplo, también del Museo de Rocio Jurado. Estos edificios van contemplados en este anexo de inversión, llevan unas partidas importantes y el objetivo con estas partidas es la puesta en funcionamiento. Tanto como digo, de ese edificio de Espoca Valgata, el edificio de la escuela de hostelería para poder ponerlo en funcionamiento como quieren los concejales y las concejalas que llevan el área lo antes posible y el Museo de Rocio Jurado que esa inversión pues lo que hace es ir conjuntamente con subvenciones que afortunadamente estamos recibiendo de otras administraciones como por ejemplo de la Diputación Provincial de Cádiz o partes que van contempladas en programas que nos llegan al ayuntamiento y que supondrían una importante inversión para poner en funcionamiento como el alcalde solicita lo antes posible en el Museo de Rocío Jurado. Para no extenderme mucho pero creo que es importante decirle finalizar diciendo que cuando entra este equipo de gobierno también tenemos muchas peticiones de vecinos de la localidad peticiones que van contempladas también en este cuadro de inversión y que somos conscientes pues de la necesidad como por ejemplo es la construcción de un refugio de animales porque al final en no tener construido ese refugio de animales el ayuntamiento está ayudando por otro lado con cantidades económicas para comprar que si lo que hay que poner en el techo que si los alimentos que si hay que reparar unos tipos de jaula para que vayan los animales ahí y al final es un dinero que se multiplica por bastante más de lo que supone el refugio de animales que lo que estamos hablando tirando por alto y redondeando son de 25.000 euros y si hacemos cálculo de otras ayudas que hacemos al final se nos van más de esos 25.000 euros en el año la cantidad de animales que estamos encontrándonos abandonados anteriormente era parecía que acababa empezaba el periodo estival y nos encontrábamos muchísimos animales abandonados por la zona de Costa Ballera y por Chipiona ahora parece ser que el fenómeno COVID ha hecho que muchas familias pues adopten animales y ahora que está pasando el confinamiento y el encierro pues nos estamos encontrando tal como nos dice la protectora muchos animales abandonados sobre todo perros ¿no? El concejal que lleva o los concejales que están implicados en este tema como es Sano y como es Luca por Sanidad nos hacen llegar la importancia de la construcción de este de esta feria municipal de este refugio y también lo tenemos contemplado en este cuadro de inversiones estas inversiones tendrán un soporte económico a través también como veis en las distintas columnas que vienen contempladas aquí de lo que es el patrimonio municipal de Suero porque tenemos ya se trajo aquí a este salón de pleno una modificación de hacer una separación de una partida que se llama concretamente patrimonio municipal de Suero eso que pues eso como bien sabéis son las las entradas de dinero que tenemos de inflaciones urbanísticas que al haberlo separado pues ese dinero va precisamente para rehabilitación de edificios municipales el año pasado pues tuvimos una cantidad de inflaciones urbanísticas que hemos recaudado y la tenemos líquida de más de unos 200.000 euros y ahora este año pues ya vamos en la fecha que vamos vamos por 75.000 euros nosotros al hacer esta separación dentro del presupuesto pues lo que estamos haciendo este equipo de gobierno es ese dinero utilizarlo para lo que legalmente tiene que ir que es para patrimonio municipal de suelo de esos 200.000 euros aquí van destinados 100.000 euros donde una parte importante va para la rehabilitación del castillo el castillo es algo que el concejal de cultura y de urbanismo nos está haciendo ver la importancia que es uno de los monumentos que tenemos en Chipiona es importantísimo mantener y cuidar esa instalación dentro de los objetivos que tiene el PMS entra precisamente pues la reparación del castillo por lo que lo contemplamos aquí en este cuadro de inversión creo que de alguna manera pues he hecho un resumen de lo que es el presupuesto que traemos aquí es cierto que esto se puede hacer con cargo a la venta de la parcela que se ha procedido a vender en 1.145.000 euros estábamos deseosos de que esta venta se produjera para poder llevar a cabo las inversiones que vamos a contemplar en el presupuesto un presupuesto que ahora mismo está prorrogado que es uno de los ideales que tiene este tipo de gobierno y por fin parece que lo vamos a poder poner en más no es una gran cantidad porque como bien sabéis para la población un millón de euros puede ser una cantidad de dinero importante pero cuando hablamos de administración pública no son cantidades grandes que nos puedan llevar a ejecutar grandes proyectos de la población pero creo que atender las necesidades más urgentes en el pueblo sigamos a poder acometer parte de ello y esa es la propuesta que traemos hoy aquí les solicito a todos los partidos que apoyaran de forma unánime este presupuesto independientemente de que puedan estar más de acuerdo o no en que estas cantidades pudieran ir para otras cosas que entiendierais que para vosotros también es prioritaria y que hubiera colectivos o particulares que os lo solicitaran pero sí que es verdad que hay una gran necesidad de ejecutar lo que traemos hoy en este presupuesto Muy bien ¿Alguna intervención? ¿Nas? Buenas tardes a todos yo da las gracias a este equipo de gobierno por por estos presupuestos y por las inversiones que han comentado María es una necesidad que tiene el pueblo de Chipiona y le va a venir muy bien a estas inversiones a todos a todos los vecinos pero sí veo que es una lástima que haya que sacar 351.000 euros de estos presupuestos que lo puede ver aportar la Junta de Andalucía y a mirar para otro lado y esos 350.000 euros me refiero a los caminos rurales que puede haber invertido en otros caminos rurales que hay en Chipiona que también tienen muchos problemas de agujeros de baches y de todo entonces mi voto va a ser a favor como no y le doy la gracia al equipo de gobierno también quería hacer un inciso y estuvieron hoy una Junta de Portavoces en la cual no pude asistir no me convocaron y yo pediría que en la próxima Junta de Portavoces llamarlo Junta de Portavoces Junta de Partidos Políticos Junta de lo que quieran pero que me convoquen para poder participar en la elaboración de estos presupuestos es que yo vengo hoy aquí y esto es porque me lo he leído que he leído pero no puedo participar con ustedes cuando van yo sin costes a igual con ustedes yo quiero participar llamarlo de la forma que quieran la Junta de la Junta cuando vayan a hacerla ya que no es una comisión informativa ponerle otro nombre pero yo quiero participar a la hora de elaborar estos costes pero vamos contigo con esto que sepa que voy a votar a favor muchas gracias Manuel Rodríguez Muchas gracias señor alcalde bien los presupuestos son habéis elegido esto soy el grupo tenéis la mayoría con lo cual es verdad que tienen partidas que son necesarias pero a la vez que el anterior proponente voy a hacer yo también hablar sobre un poquito sobre los caminos rurales ya que se ha hecho mucho hincapié en que la mayor inversión va sobre estos caminos rurales señor alcalde usted en el grupo de WhatsApp del Consejo Local Agrario da la gente que es el equipo el equipo de gobierno andaluz el que no quiere aprobar esos caminos el que no ha aprobado esos caminos y eso no es cierto porque otra vez usted lo ha dicho y lo ha dicho bien pero en estas veces no lo dice al igual que el anterior también dice cosas que no son ciertas eso no es el equipo de gobierno andaluz el que dice no se hacen los caminos son los técnicos de la Junta Andalucía esos mismos técnicos han valorado esos caminos han dicho no pueden entrar en el itiner con lo cual me gustaría que quedase bien claro de una vez que no es cuestión de decir a cualquier político o cualquier grupo si tiene los dineros arregla pero es un técnico el que lo dice si usted tuviese unos técnicos que le prohibiese no que le prohibiese que le dijesen que es desfavorable cualquier propuesta no creo que usted la traiga aquí no creo que usted si quiere hacer una inversión y no puede hacerla la haga porque sí entonces es una cosa que yo a mí me gustaría que quedase bien clara porque estamos dejando pues verdad estamos dejando mentiras a medias o verdades a medias y mentiras a medias estamos hablando de una cosita pero le metemos la puya y tíneres se reúnen con unos requisitos y si no lo reúne el camino no lo hace entonces para mí me hubiese encantado también que no saliera de los presupuestos pues claro que sí como a todo el mundo y que viniesen subvenciones pero cuando no se reúnen y estando yo también en gobierno recuerdo que algunos caminos nos reunían con lo cual no se podía y no se podía hacer un camino porque le faltaban 10 centímetros y es que me decía el mismo técnico de agricultura como esto se haga el ayuntamiento va a tener que pagar ese camino ¿por qué? pues porque tiene que tener 5 metros y medio recuerdo perfectamente y el vecino pues no daba los 10 centímetros o sea había cosas igual que se hizo en la alopina que los señores de la alopina entendían que el camino había que hacerlo y entregaron una escritura porque tuvieron que escriturar y ceder esos terrenos que se iba a comer el camino al ayuntamiento para que el ayuntamiento pudiese ser titular de esos caminos así que a mí me gustaría que los mensajes los informes que se manden tanto a la asociación de agricultores como a cualquier otro sitio por lo menos contarse contarse con la verdad otra vez usted ha mostrado esa carta donde dice que los caminos pues han sido denegados porque no entiende técnico no entiende que sea una obra mayor digamos yo para mí está reventado el camino ojalá pues yo el técnico el que tuviese que aprobar eso pero no lo soy y el técnico contemplaba eso con lo cual yo creo que era una respuesta que se hizo desde la Junta de Andalucía y me consta porque usted mismo ha estado hablando de las atenciones que ha tenido con el consejero territorial perdón con el delegado territorial respecto a la voluntad de hacer esos caminos y esos caminos no pudieron hacerse respecto a lo demás pues bueno pues son inversiones que hay que hacer en el ayuntamiento entiendo que se haya tenido que vender una parcela porque la situación económica de Chipiona es la que es y nada más muchas gracias señor alcalde gracias por parte de Estudio Unidas voy a quitar la mascarilla a ver yo no voy a entrar tan permonar permonar en el cuadro de inversiones porque ya lo ha hecho la delegada de Hacienda entonces no es cuestión de irnos repitiendo pero bueno algunas cuestiones sí que me gustaría pues hacer un poquito de hincapié en ellas puesto que esto es este cuadro de inversiones que viene no es otra cosa que es fruto del consenso de tres partidos políticos que dentro de la cantidad que estamos manejando como bien ha dicho bien ha dicho María un millón ciento cuarenta y cinco mil euros pues hemos intentado de hacer el reparto lo más equitativamente posible teniendo en cuenta cuáles son demandas de la ciudadanía histórica y cuáles son algunas prioridades que había que acometer y otras cuestiones también que bueno que veíamos lógicamente necesarias se nos quedan se nos quedan cosas por hacer pero la cantidad que tenemos es la que tenemos pero yo no quisiera no quisiera que bueno que viéramos que no se ha hecho un esfuerzo importante a la hora de traer aquí este cuadro de inversiones que creo que cumple con más de un fin creo que cumple como digo con más de un fin tiene dos fines sociales porque al venderse esta parcela que bueno desde aquí tengo que felicitar al área de urbanismo y a nuestro compañero Pepe Mellado como concejal de urbanismo porque bueno no era fácil conseguir la enajenación de esta parcela y en estos tiempos pues complicado todavía más complicado entendemos y esos recursos como digo pues cumple con más de un fin porque eso ha hecho posible que se le pueda ofrecer a la población de Chipiona la posibilidad de que tengan digamos de adquirir las viviendas que se van a hacer en esa parcela se venda la parcela para hacer viviendas de protección pública unas 59 viviendas todos conocemos el espacio donde se va a hacer en la laguna que es un sitio entendemos que privilegiado de nuestra población y donde Chipioneras y Chipioneros pues podrán en un futuro poder adquirir una vivienda presumiblemente en régimen de alquiler y por otra parte lógicamente el hecho de que se puedan construir esas viviendas pues generará empleo que es tan necesario en todos los tiempos pero repito en este tiempo aún más como decimos hemos dado respuesta con este cuadro de inversiones que nos gustaría nos gustaría que aún pudiéramos como digo cubrir más demandas pero creo como ha dicho María que ahí hay un sector como es el sector comercial con el tema de la plaza de abasto bueno que lo necesita y ya lo he explicado voy a redundar también entendemos que es importante es importante y ya se ha hablado aquí pero creo que es la inversión estrella en este cuadro de inversiones la inversión estrella es la que se va a dedicar precisamente al arreglo de los caminos desde que se va a hacer desde la delegación de agricultura y creo que es importante destacar esto porque esto demuestra que cumplimos los compromisos o sea nosotros teníamos bueno creíamos y deseábamos que esto se hubiese hecho a partir del plan itineres de la Junta de Andalucía no ha sido así pero como aquí en este estado de pleno ya nosotros dijimos que si la Junta de Andalucía en este caso no lo hacía porque había un compromiso del equipo de gobierno de que pondríamos los recursos necesarios con recursos propios para hacerlo y darle respuesta a esos dos caminos que no solamente y también pues ahí hay mucho agricultor que lo usa pero también hay personas que viven allí y que bueno que tienen un trasiego tienen trasiego importante ¿no? también bueno destacar en este caso y poner encima de la mesa pues la importancia que le estamos dando a este equipo de gobierno a los centros a los centros escolares el año pasado pues implementamos un plan de cooperación este año tenemos la intención también pero además hemos metido en estas inversiones también una cantidad importante para la mejora de esos centros escolares que tanto lo necesitan porque como yo digo siempre son centros escolares que tienen una edad y que necesitan constantemente de nuestra actuación que es el Museo Rocio Jurado como también una cuestión emblemática de este equipo de gobierno que bueno también tenemos compromiso de abrirlo más pronto que tarde y hacemos aquí también un acopio de recursos para que eso sea así e importante también con una demanda también de la ciudadanía ese refugio de animales al que ha hecho referencia María Naval porque entendemos que bueno es un primer paso del que se da es poner en marcha esta iniciativa pero que también es muy necesaria y que también tiene una demanda ciudadana que merece la pena a que le demos que le demos respuesta ¿no? No voy a entrar en más detalle porque ya como digo la compañera lo ha hecho y porque todos y todas conocéis ese cuadro de inversiones ya que está dedicado este millón ciento cuarenta y cinco mil euros que hemos podido bueno pues dedicar a todas estas cuestiones gracias como decimos a la venta de la partida muchas gracias Gracias el diputado con vuestro permiso también me voy a quitar la mascarilla al menos para dar gracias alcalde a ver desde el grupo municipal popular la verdad que se ha valorado bastante este cuadro de inversiones me gustaría me gustaría perdón dejar claro que creo que lo acaba de decir ahora mismo la portavoz de Izquierda Unida que nosotros nos hemos elaborado como ha dicho ahora mismo el concejal no ha escrito este cuadro vamos de inversiones es decir que lo ha decidido exclusivamente el equipo de gobierno por tanto en esa junta de portavoz no se nos ha dado esta participación que usted dice no se porque usted lo ha dicho para elaborar además la junta de portavoz después de ayer entonces lógicamente no nos hubiera dado tiempo de llegar a un concepto para elaborar este cuadro por tanto quiero dejar claro que no se ha contado con el grupo municipal a la hora de la participación de estas inversiones porque en otras ocasiones cuando nosotros hemos estado en gobierno sí que se nos ha pedido incluso para un plan mucho menor para el apartado de calles pues por parte de Izquierda Unida sobre todo el poder participar en la elección de esas calles quiero dejar claro en primer lugar esto que nosotros no hemos podido decidir nada y que se nos dijo ayer en una junta de portavoces este cuadro de inversiones ni siquiera este portavoz y se lo comuniqué que le extrañaba a la concejal de Hacienda pero claro no habíamos tenido manera de enterarnos que efectivamente se había procedido a la venta de una parcela y quiero decir que por eso este punto es tan importante las inversiones que hoy hace este equipo de gobierno en el municipio porque estamos hablando de que también el ayuntamiento pierde una parcela muy importante en un lugar privilegiado como también ha dicho la portavoz de Izquierda Unida y que de los que se han vendido 6.570 metros cuadrados no obstante quiero decir que nosotros por supuesto no vamos a dar nuestro voto en contra ni siquiera nuestra excepción sino que vamos a dar nuestro voto a favor a estas inversiones porque creemos que son inversiones tremendamente importantes y muchas urgentes dentro del pueblo de Chipiona pero sí que es cierto que en esta felicitación que hace la portavoz de Izquierda Unida también se llevan muchas expectativas que ustedes habían vendido para esta parcela de que fueran viviendas públicas de acceso a la gente en otras condiciones en otras condiciones y no a un promotor privado como se hace ahora quiero dejar claro que ese es un principio que deja Izquierda Unida en el camino a la hora de vender a un promotor privado esta parcela pero bueno esto es digamos de forma indirecta lo que traen estas inversiones y claro que se tienen que cumplir los compromisos no se darán lugar a todos los compromisos pero claro que tenía que ser por tanto este millón 145.000 euros pues destinados a las cosas importantes del pueblo de Chipiona pero a mí me gustaría a pesar de que damos nuestro voto a favor como no puede ser de otra forma hablar también de algunas cositas en primer lugar de la rehabilitación del mercado de abasto yo creo que ha sido una apuesta importante por parte de la Conferencia de Comercio porque creo que a pesar de todas las inversiones que hemos hecho en este tiempo atrás no hemos tenido la oportunidad de tener una inversión tan poco grande para poder hacerla desde la calle se hicieron rehabilitaciones del suelo de los techos de muchos de los puestos pero tenemos que seguir dándole vida a nuestro comercio local se ha podido hacer en otros municipios colindantes como San Lucas hace muy poquito tiempo con subvenciones por parte de la Junta de Andalucía y de otras administraciones y nosotros pues no tuvimos la oportunidad porque tampoco se nos admitió una rehabilitación muy importante y muy beneficiosa para los chipioneros que hubiera tenido si se nos hubiera aceptado por parte de la Junta de Andalucía hace unos años ese proyecto después también hombre en los centros escolares sí que es verdad que se lleva una partida de 50.000 euros pero dentro de 1.145.000 euros entendemos que es una partida bastante escasa teniendo en cuenta las necesidades que tienen los centros escolares creo que todos no solamente la Conciera de Educación actual sino también la anterior en estas dos legislaturas pasadas ha llevado todos los planes de cooperación y los planes de la Junta de Andalucía siempre se ha destinado una parte a los centros escolares y entendemos que bueno que partidas también que hemos cogido del presupuesto propio nada más que en Persiana una de las que hicimos fue en el centro Arbonauta con 50.000 euros sabemos que 50.000 euros como bien ha reconocido la Conciera de Hacienda la verdad para poco un millón 145.000 euros tiene que repartir parece mucho pero es verdad que cuando uno va dividiendo las inversiones no es mucho dinero cuando hay tantas cosas que acometer por otra parte bueno el refugio de animales el centro multideporte nos parece cantidades pequeñas para lo que se necesita nosotros hemos visto proyectos de este tipo y la verdad que eran bastante más ambiciosos en el sentido de las necesidades que tenían que tener para poderlo aplicar no entendemos un poco tampoco el museo Rocío Jurado cuando todavía no sé desde hace un año estamos esperando que la diputación al mes siguiente que se aprobó aquí el museo iba a dar una subvención todavía no sabemos nada no ha venido nada y la diputación ni siquiera se ha pronunciado pero volvemos a incorporar 160.000 euros eso sí en este nuevo museo que lo pone el ayuntamiento desde sus arcas propias y también es importante la escuela de hostelería que es verdad que fue también una promesa de bueno de los partidos que hoy gobiernan pero yo quiero recordar y ya lo dije en un pleno que la escuela de hostelería lo que se dijo es que iba a ser una escuela pública y gratuita y vamos a tener oportunidad de decirlo cuando esa escuela esté totalmente rehabilitada porque el Partido Popular sí que ha rehabilitado una parte de esa escuela de hostelería pero no entera porque desde luego esta escuela de hostelería ese edificio en sí era un absoluto desastre también como nosotros no lo encontramos y no se puede desde luego no se había podido rehabilitar por completo por la cuantía que suponía y después también en referencia a los caminos rurales bueno yo creo que ya está bien ya está bien de yo no voy a decir de verdad de jamera ya está bien de mentiras acerca de los caminos rurales por parte de la Junta de Andalucía que aquí lo que se quiere hacer entender es que la Junta de Andalucía como tiene otro color político no ha aceptado estos caminos rurales y yo creo que la Junta de Andalucía ha demostrado en estos dos años que lleva de gobierno todas las inversiones que ha hecho dentro del pueblo de Chipiona y que nunca habían venido estamos viendo el edificio en el instituto vamos a ver también el colegio en aeronautas y otras muchas actuaciones como los planes aires el plan aires que ha venido y que está haciendo uno por año cosa que antes nada más que tuvimos uno en todas las en las dos legislaturas uno uno y ahora la Junta de Andalucía está haciendo creando también empleo uno por año como digo y yo no voy a decir solamente que los técnicos de la Junta de Andalucía que son trabajadores que son funcionarios han dicho que no cumple es que también el técnico municipal de esta administración local ha dicho que no cumple uno de los requisitos que tienen la base que es que es una obra de gran reparación yo creo que vamos decir otra cosa cuando realmente a quien en el ayuntamiento se sabe pues me parece que es mentir no decir verdades a media me parece que es mentir y desde luego poner en grupo en asociaciones en juntas en colectivos que tienen que ser a políticos entrar en esos tipos de mensajes para el turista como hace el señor alcalde nosotros respetamos esos grupos y por eso nos entramos en guerra contestando la realidad y es que no ha cumplido y así lo dice el técnico municipal y los técnicos de la Junta de Andalucía con ese requisito que viene en la base que no es una obra de gran reparación pero entendemos que ya está bien que creo que habéis tenido un delegado territorial que ha estado con Chipiona que ha venido que ha mantenido una reunión mensual que está dejándose la piel igual que aquí en el resto de la provincia que creo que es uno de los políticos además mejor valorados me refiero dentro de de todos los partidos porque la verdad que es una persona muy trabajadora muy trabajador Daniel y creo que usted también se lo reconoce cuando viene aquí señor alcalde entonces no me parece correcto que después usted diga que la Junta de Andalucía no ha aceptado de que el ayuntamiento ha hecho lo posible por supuesto y quiero decir y dejar claro que el delegado a mí también me lo ha transmitido que vosotros como equipo de gobierno habéis hecho todo lo posible que la secretaria había hecho el informe de la titularidad que se necesitaba pero que no cumple ese requisito de gran reparación y por tanto no va a saltarse la ley el hombre no para tener problemas y no lo puede hacer y no lo puede dar y esa es la realidad incluso pues ha dejado la vida abierta por la lluvia por otra catástrofe que pudieran haber ocurrido y que hubieran dañado más los caminos y se pudieran incorporar por tanto dejando claro esto bueno yo creo que que son inversiones y eso sí lo tengo que decir al equipo de gobierno que sí que recogen gran parte de las necesidades de las deficiencias que tiene el municipio pero que también quiero dejar claro que perdemos una parcela importante de nuestro municipio que no es gratis por tanto bueno pues nuestro sentir al equipo de gobierno de que se hagan estas inversiones correctamente porque de hecho perdemos esta parcela para cubrir también otras expectativas otras necesidades que tiene el gobierno y el municipio muchas gracias así es pues después de este hecho de la revista vamos a dar un montón de repita si queréis o pasamos a votación hay un montón según la intervención ¿vale? si de forma breve solo por aclarar unos términos que he escuchado en las intervenciones bueno a mí me alegra escuchar por fin porque yo creo que quien se merece realmente sabe siempre como son los procedimientos que es lo legal hacer que es lo que nos corresponde pero fundamentalmente las competencias quien la tiene según la actuación que hablamos a mí me alegra escucharlo por parte de todos los portavoz ¿vale? ¿por qué? porque años atrás cuando estaba el Partido Socialista gobernando la Junta de Andalucía se decía que en aquel momento el delegado territorial no arreglaba los caminos porque no quería ahora que tenemos al Partido Popular gobernando la Junta no se hace porque los trabajadores o los funcionarios dicen que no es legato entonces con esto no quiero hacer política sino me alegro que por fin se reconozca primero que la peculiaridad de esos caminos nunca ha sido ni nunca va a ser de Chipiones nunca ha sido y nunca va a ser de Chipiones cada vez que yo me he dirigido a los agricultores así se lo he trasladado esos caminos pertenecen a una red de caminos de transformancia que están unidas en toda España y así me lo han explicado en varias ocasiones en la delegación de Territorial de Agricultura cuando me he ido para saber realmente cuál es la información que le tenemos que dar a los agricultores a través de Liara en el año 92 que el alcalde por aquel momento también era Luis Mario y él mejor que nadie es conectedor de ese acuerdo que se hizo entre el Ministerio de Agricultura y los distintos ayuntamientos de la provincia fundamentalmente de Cádiz se sabía que ya se dejaba de utilizar esos caminos como caminos de transformancia y había una petición por parte de los agricultores que debido a la zona de siembra y al paso de mercancía que eran ya vehículos de grandes toneladas que llevaban pues lo que se siembra aquí que si tomate que si salvia fue una petición pero nunca nos dieron la titularidad siempre nos dijeron dejarán de ser caminos de transformancia porque se va a asfaltar y a los reasfaltados que después conllevan y estos reasfaltados pertenece el mantenimiento a los ayuntamientos pero fijaros que no tenemos la titularidad que para seguir haciéndose mantenimiento antes de que el ayuntamiento ponga ahí una máquina tenemos que ser autorizados por medioambiente ¿por qué medioambiente la delegación territorial no puede dar dinero a Chibiona? porque medioambiente nunca va a tener en sus partidas contemplado dinero para asfaltado porque eso iría contra el propio medioambiente medioambiente en la Junta tendrá en las delegaciones territoriales partidas para mantenimiento de lo que es caminos rurales pero nunca aglomerado ni acitranado ni nada porque eso sería contra su propia política medioambiental y yo creo que eso no es tan difícil de entender por eso yo me alegro de escuchar tanto al antiguo concejal de agricultura como al actual portavoz del Partido Popular que reconozcan que no es cuestión de partido de quien esté gobernando en la Junta es cuestión de competencia y de los convenios que anteriormente ya muy atrás vienen que para eso están en la delegación territorial de agricultura y como he dicho es más de una pasión lo puede ver cualquiera desde un político hasta un agricultor afectado porque están en el archivo de la delegación territorial de agricultura en la avenida en Cádiz y no hay ningún problema en acercarse a esa delegación que os lo enseñará por otro lado se ha dicho también que con la venta de la parcela Chipiona pierde una parcela yo no puedo estar de acuerdo con las palabras de la portavoz del Partido Popular lo que hemos tenido hasta el momento es una parcela en barbío llena de higierba hasta arriba que nos ha costado muchas veces tenerla que mantener a todos los equipos de gobierno y después se ha utilizado de aparcamiento de un aparcamiento ilegal una porza de aparcamiento de superficie que bueno que se ha estado utilizando en verano pero que ni de forma legal no es cierto que eso se venda a un promotor para hacer viviendas libres eso se hace con el uso que tiene esa parcela que es viviendas de protección oficial por tanto el promotor que las va a comprar tiene una tasación en el suelo no puede superar y por tanto el precio también va a equilibrar es decir no demos la imagen de que vendemos esa parcela a un promotor privado para que ahora construya viviendas libres porque están a pie de playa a cantidades de dinero que se le puede ir a cualquier vecino de las manos porque no es cierto viviendas de protección oficial que van con un suelo tasado y que no pueden pasar no nos importa además no solamente van a ser viviendas de venta sino probablemente de alquiler por la situación que hay no creo que haya un solo chipionero que esté en contra de que esa parcela se ponga por fin en construcción que lo hiciera el propio ayuntamiento con la situación que estamos pasando y con la situación económica que tenemos es complicado ya habéis visto lo que nos ha costado sacar mataderos no solamente al equipo de gobierno que lo empezó y que lo ejecutó sino al castado después y como se ha finalizado ahora mismo era más conveniente venderla poder llevar a cabo estas inversiones y que un promotor haga esas viviendas de VPO yo no quiero decir que esté desacertada sus palabras pero para mi opinión creo que es mucho más efectivo venderla a un promotor construya y que nosotros podamos dedicar este dinero a inversiones que son de gran necesidad ahora mismo en Chipiona y para terminar también ha comentado la portavoz del partido popular que de poca cantidad para los centros escolares yo también pero ojo que los centros escolares nosotros la obligación que tenemos es del mantenimiento nosotros y eso lo advierte la interventora en muchísimas ocasiones tanto a la consejera de educación como a esta que os habla que los centros educativos cuando hablamos de obras mayores las competencias las tiene la Junta de Andalucía este quien este gobernamos así todo el Ayuntamiento de Chipiona se está volcando muchísimo con los centros educativos no solamente en el mantenimiento de que esté bien pintado de que esté bien arreglado de que los paques sino en el funcionamiento de su conjunto que estamos volcando poco dinero en educación estamos manteniendo 20 limpiadoras que es un refuerzo para los centros educativos es la limpieza de esos centros educativos y lo estamos haciendo con gastos corrientes puramente del Ayuntamiento de Chipiona porque a nosotros nos viene una orden de la Junta que teníamos que tener ese refuerzo de 20 limpiadoras pero nos vino la orden no nos vino ni un céntimo lo estamos haciendo con gastos corrientes del Ayuntamiento de Chipiona que traeré un día el cálculo de lo que nos ha costado mantener esas 20 limpiadoras durante todo un curso escolar ¿vale? tan solo 7 hemos podido durante unos meses mantener con el plan aire pero son muchas las necesidades a través del COVID las que este Ayuntamiento está soportando aquí van 50.000 euros pero la consejera de Hacienda de Educación perdón tiene sus partidas también para centros educativos con esto no quiere decir que vaya a haber solamente 50.000 euros para centros educativos esto es lo que va en este cuadro de inversiones por ahí más capítulos y no olvidemos que tenemos un plan de cooperación donde va a ir partida para educación con contratación de carpinteros con contratación de oficiales con contratación de peones no hay un plan extraordinario y si no que me corrija el señor Alcalde que a la hora de consensuar de todos los planes que vienen de diputación una partida siempre va para educación por tanto creo que no tenemos únicamente que centrarnos en la partida que viene reflejada en este cuadro de inversiones en todos los planes que están viniendo tanto en el año pasado de cooperación local como en el que va a venir este año va una partida precisamente para contratación para mantenimiento de los centros educativos es poco de acuerdo yo quisiera mucho más pero no para educación para todos pero esto es lo que hay y hay que repartirlo por tanto yo creo que este cuadro de inversiones es un buen trabajo y ojalá creo que sería bueno para toda la corporación entera que el pueblo lo pudiera haber puesto en marcha lo antes posible simplemente yo decirle a Isabel que no sé si ellos han participado el resto del partido de la oposición han participado en la elaboración de estos presupuestos yo no he estado ni en la elaboración ni en las reuniones que ha habido después o como las que tuvieron ayer de Junta de Porta que ya digo que le podían llevar de otra forma y ve esta dicho esto yo a lo mejor la Junta de Andalucía ya está aportando en algunas cosas a nivel del pueblo pero en lo que es a nivel rural y agrícola yo creo que hay falta de compromiso en los caminos rurales y no se han puesto a tu nombre y no se pueden pero en el acuífero en el papa en algunas cosas yo veo un poquito de falta de compromiso aparte de eso ya que usted ha hablado con Daniel tan continuamente le pediría que como hay que pedirle permiso a medio ambiente para agilizar el trabajo que va a hacer en los dos caminos estos pues para echar mano ya y arreglar los caminos lo antes posible por parte del presupuesto que va a sacar de la ventaja para hacer Sí muy brevemente señor alcalde dejar bien claro que los técnicos cumplen con la legalidad yo no soy aquí ni poniendo a los técnicos contra la manera los técnicos tienen una ley y aplican eso eso lo quiero dejar bien claro porque al igual que nosotros pues nos en un sentido garantiza los técnicos nuestros nos dicen los técnicos del ayuntamiento cuando, como y donde pues yo entiendo que también los técnicos tanto de la Junta de Andalucía como de cualquier otra administración cumplirán con la legalidad porque para eso están y entiendo que si hay unos porcentajes de deterioro pues ellos valorarán en su juicio que para eso están también me gustaría hacer hincapié y ya con esto termino señor alcalde que aquí aunque tengamos estas palabras a veces siempre nos salgamos unas palabritas muy bonitas pero me gustaría que esto también se le trasladara a los afectados o sea no vale aquí decir sí que es verdad los técnicos son los que vale pero luego hay que trasladarse también a los afectados porque si no le estamos mintiendo no no es que le estamos mintiendo lo que hay que hacer es tal como se sale de aquí o tal como es la verdad decirle mire usted esto no se hace porque los técnicos han hecho esto o esto no se hace porque no quiero o esto se hace por esto y entonces la verdad tan difícil no es ¿verdad? pues en eso estamos y también en uno a Lima en cuanto se pueda pues bueno pues si esos caminos se pueden arreglar cuanto antes pues mejor que luego que vamos a esperar el recurso yo también esperaría un poco el recurso porque luego nos podemos encontrar que hemos gastado y luego a lo mejor viene un recurso que lo veo un poco complicado pero bueno con todo y con eso yo esperaría el recurso antes de meter mano porque indudablemente son 350.000 euros para un pueblo que le puede venir muy bien solamente eso señora alcalde gracias alcalde bueno yo por las alusiones que hace la portavoz del partido del partido popular a mis palabras contestarle algunas cosas ¿no? primero parece ser y se da a entender en esta sala donde pleno que este equipo de gobierno pues no da la participación suficiente a la oposición a la hora de bueno pues de llevar a cabo este cuadro de inversiones o en otras ocasiones también se han hablado de los presupuestos de los presupuestos generales de los únicos que hemos que hemos elaborado desde que estamos en gobierno y siempre y siempre dice la portavoz del grupo popular que cuando ellos gobernaban pues a nosotros daban participación no es que nos dieran participación es que nosotros elevábamos elevábamos propuestas metíamos propuestas por registro y bueno ellos había veces que hacían oído alguna de esas propuestas y otras veces pues lógicamente pues no ellos hacían sus presupuestos según su óptica y su manera de entender y nos detenían en cuenta a la oposición pero eso a nosotros nunca nos cansó que nosotros durante los ocho años de gobierno del partido popular como digo elevábamos elevábamos al gobierno pues propuestas que nosotros entendíamos que eran dignas de que se recogieran esos presupuestos precisamente porque éramos portavoces de la ciudadanía ¿no? de lo que nos trasladaba la ciudadanía por tanto pues no es que nosotros se nos diera esa posibilidad de participar sino que nosotros tomábamos la iniciativa cosa señora portavoz que si usted hiciera bueno elevara propuestas y las registrara pues igual pues las tendríamos en cuenta cosas que ustedes no hacen ¿no? y con el tema de la parcela aunque la compañera ya pues bueno ha explicado sobradamente sobre ella pero creo que quiero abundarlo porque usted esa expresión que usted dice que pierde el pueblo de Chipiona esta parcela pues totalmente desacertada precisamente nosotros creemos que la gana el pueblo de Chipiona esa parcela y la gana por dos días como yo dije al principio de mi intervención que a nosotros como gobierno nos hubiese gustado poder hacer vivienda de protección pública desde la administración pues por supuesto que sí que nos hubiese gustado pero en esta situación no es que pues sea complicado como dice la compañera la compañera sino que es imposible es más nosotros durante ocho años que han estado ustedes en gobierno pues nunca hemos visto la intención y poner encima de la mesa la posibilidad de hacer viviendas de protección pública precisamente para una demanda importante muy importante que hay en nuestra población desde hace muchísimo muchísimo tiempo entonces era pues valorar si se ponía en venta la parcela que por una parte daba respuesta a esa demanda de vivienda que hay en la ciudadanía y por otra parte pues nos traía los recursos económicos que nos sirven para dar respuesta a todo lo que hemos enumerado en este cuadro en este cuadro de inversiones o dejarla como dice la compañera María Naval ahí de la manera que estaba ¿no? prácticamente que abandonar y creo que tampoco valorar a usted que estas viviendas pues tienen un precio limitado como dice la compañera tanto en venta como en alquiler que además van a ser probablemente en alquiler que será mucho más asequible para la ciudadanía y que nosotros entendemos lógicamente que bueno que tiene derecho los chipioneros y chipioneras pues a vivir en esa vivienda una vivienda digna a pie de playa lógicamente que esa es una zona que bueno mayoritariamente pues tiene segunda residencia y nosotros creemos que es importante que también puedan acceder personas de nuestra localidad y digo y repito y recalco de nuestra localidad porque señora jurado a esa vivienda solo podrán acceder personas que estén empadronadas en nuestro pueblo porque se va a hacer a través y usted habrá visto eso como también se ha publicitado teniendo en cuenta el registro de demandantes de vivienda de la delegación ¿no? la delegación que lleva también ese nombre por tanto no creemos que se pierda esa parcela sino como digo pues que le sacamos un rédito importante y repito también que nos hubiese gustado hacerlo de otra manera pero que no que no es la situación la que se vive ahora para que pudiese ser así yo entiendo que bueno que además de haber hecho haber hecho el análisis que se ha hecho usted al final reconoce reconoce que este cuadro de inversiones pues da respuesta a muchas de las demandas de las necesidades que diera ciudadanía y que lógicamente que a nosotros nos hubiese gustado tener más recursos pues claro que sí que nos hubiese gustado tener posibilidades de incidir más en que haya bueno pues que tengamos un pueblo en unas mejores condiciones y mejores condiciones de vida para nuestra ciudadanía que al fin y al cabo es lo que se pretende con estas actuaciones y también decirle bueno pues que desgraciadamente desgraciadamente tenemos que invertir pues 350.000 euros en los caminos que lo podía haber hecho la Junta de Andalucía independientemente de todas las explicaciones que se ha hecho aquí y desgraciadamente pues no lo vamos a tener lo que poner nosotros porque entendemos con lo que es de recibo que estos caminos tengan ya respuesta pero que si lo hubiese hecho la Junta de Andalucía con 350.000 euros hubiéramos hecho muchas cosas que nos demandan también la ciudadanía muchas gracias muchas gracias alcalde y bueno primero más cortito a Lima en este caso decirle bueno que yo lo que quería dejar claro Lima era que no lo habíamos elaborado que como había sido tus palabras lo quería dejar claro porque no habíamos participado así que es verdad que llegamos aquí y se nos presenta lo mismo que se ve hoy vale pero que quería dejar claro eso bueno y por otra parte sí que es verdad que yo sí pienso que la delegación territorial con Daniel estaba bastante comprometida creo que lo ha demostrado con esta Junta Nueva con esta asociación nueva en correspondencia con los acuíceros los que ha puesto sobre la mesa también a la comunidad de Regante cosa que antes no se hacía porque iba en correspondencia con la Junta de Andalucía ahora no ahora se le planta también cara y después por otra parte bueno pues yo tengo conocimiento que tanto el delegado anterior como la nueva ha visitado el IFAPA pero que efectivamente esto tiene un procedimiento el traer cursos nuevos el reactivar el IFAPA tiene un procedimiento hace apenas creo que un mes o menos que ha estado la delegada entonces vamos a darle su voto de confianza para que ya también nosotros estamos seguros y ahí tenemos también a nuestro concejal Enrique con ella con Ana Bertón pues para que reactive el IFAPA entendiendo la necesidad que para los agricultores tiene bueno nos decía también la concejala de Hacienda en este caso lo de la titularidad de los caminos yo hay una diferencia y es que antes la Junta Andalucía nos decía que efectivamente no era titularidad nuestra y el Ayuntamiento desde Agricultura nos decía que no era titularidad nuestra ahora sí que esa titularidad está reconocida por la Secretaria del Ayuntamiento es decir esa titularidad ha dicho ya el Ayuntamiento que estos caminos son del Ayuntamiento porque esa es una de las cosas y a mí se me transmita así desde la Junta que se pidieron para poder dar vila libre dentro de esta subvención de los caminos el problema no es la titularidad ahora el problema es que no cumple con el requisito de gran preparación es decir que aunque la vía esté muy mal en el apartado no tiene peligro de hundirse ese camino y demás y eso es la explicación que a nosotros se nos dio desde la Junta y lo que no reconoce porque no lo puede reconocer porque efectivamente si no se cumple no se cumple tanto el técnico municipal como los técnicos de la Junta de Andalucía que vinieron también a comprobarlo yo sí creo que Chipiona pierde esa parcela la cuestión es que salga también ganando en las inversiones pero por supuesto que la pierde y por supuesto que hay gente que está en contra a nosotros nos ha llegado pero no ahora también de antes incluso la negativa de que se hicieran ahí viviendas de protección oficial ¿por qué a eso vos? yo creo que Izquierda Unida en ese sentido está viviendo como si está perdón vendiendo como si la vivienda de protección oficial fueran viviendas a las que cualquier persona que tenga una situación complicada pueda acceder y lo digo porque de hecho a mí me ha llegado desde que está el cartel ese de la vivienda de protección me ha preguntado muchísima gente en la calle cada vez que salgo las condiciones de esas viviendas y esas personas esas personas en concreto no van a tener posibilidad de acceder a esas viviendas porque esas viviendas tienen unos requisitos que aunque es verdad que tienen unas exenciones en impuestos bonificaciones en impuestos sí que son viviendas que van a tener que bueno pues que antes prestamos por los bancos y hay personas que no tienen bueno pues un trabajo que se pueda decir fijo no tienen a lo mejor trabajos temporales personas que entran dentro de determinados planes que hace el ayuntamiento y por tanto se está vendiendo una cosa que después no va a ser la realidad pero que eso va a ocurrir eso va a ocurrir porque esas viviendas pues la van a poder tener personas con determinada renta económica con un contrato de trabajo porque después de todo va a ser el banco el que le tenga que dar también los préstamos y un banco ya todos sabemos que cuando hay riesgo no le da un préstamo y por tanto se está vendiendo una cosa que no es lo que ustedes han dicho en otras ocasiones con esa vivienda y sí que es verdad que se ha vendido un promotor privado que tengan que hacer de la antecipiona por supuesto que sí que tengan bonificaciones por supuesto pero que desde luego no es la idea de otras personas que tienen otras necesidades que no van a ser para las familias vulnerables que son personas que tienen su trabajo y que como digo un banco le puede dar un préstamo para acceder a la vivienda y eso me gustaría dejarlo claro porque hay una confusión grande en la calle yo no sé si a usted le ha llegado pero a mí desde luego que sí me ha llegado ¿no? y después quiero levantar también que en cuestión de los colegios todos los partidos porque nosotros también lo hemos hecho cada año se han destinado recursos de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía a los colegios pero permitan ustedes que de un millón 145 mil euros que hay que repartir pero 50 mil euros a los colegios eso no es nada si es que nosotros invertimos 50 mil euros en las persianas de Algonauta y no pudimos con esta partida arreglarlas todas pero ahora decir ustedes que con todos los centros escolares de Chipiona 50 mil euros van a hacer las cosas no, muy pequeñas porque además sabemos lo que cuestan las cosas y de un millón 145 mil que se invierte en educación 50 mil es muy poco y quiero dejar claro porque ha dicho la portavoz en este caso bueno, la consejera de Hacienda que es que la Junta de Andalucía ha invertido poco bueno, no ha invertido poco está invirtiendo un millón y pico en el instituto va a invertir dos millones de euros en Algonauta y aparte el proyecto que son unos 200 mil euros es decir está invirtiendo en educación pero el mantenimiento es del equipo de gobierno el mantenimiento es del pueblo de Chipiona de los colegios y sí que ha invertido en la limpieza porque este ayuntamiento ha recibido 500 mil euros del Plan Aires para que vosotros contratéis personal en parte de ellos a los colegios por tanto no digan que la Junta de Andalucía no ha dado nada sí lo ha dado le ha dado 500 mil euros para que ustedes decidan dónde lo quieren invertir medio millón de euros yo creo que no es poco y creo que no es poco sobre todo teniendo en cuenta teniendo en cuenta que se da además año tras año nosotros decidimos uno en ocho años y vosotros lleváis dos que lleva la Junta y uno por año creo que que salís ganando en ese sentido entonces como digo nosotros vamos a votar a favor aunque vemos que hay partidas bueno que están ahí un poco cojas entendemos que cuando se reparte bueno pues todo dinero es poco teniendo en cuenta las necesidades que tiene Chipiona pero que sí que es cierto que no me negan a mucher de que hay partidas que se han dejado bueno pues aquí fuera de la importancia que después se vende de manera populista que puedan tener muchas gracias Muy bien pues yo también me voy a quitar la mascarilla para que me escucheis bien yo quisiera pues agradecer y felicitar a todos los concejales que han hecho posible que hoy traigamos aquí este cuadro de inversiones consensuados sin cristaciones inteligentemente repartidas las cosas gracias a los de mi equipo de gobierno los de mi equipo de mi partido que han estado trabajando conmigo en este tema gracias también a los concejales y a los portavoz del partido socialista y también a los concejales y a la portavoz de izquierda unida que conformamos un grupo político de tres partes con su diferenciaciones programáticas pero que aquí hemos coincidido plenamente en muchos de los aspectos y agradecer también a los grupos de la oposición en este caso que van a votar favorablemente esta propuesta por lo cual yo como alcalde de Chipiona hoy me siento bastante satisfecho de que una propuesta de inversiones de estas características de 1.145.000 euros pues se reparta equitativamente ¿y quién se va a llevar esta partida? que ya me han dicho muchas cosas pues mira se va a repartir en comercio nuestro comercio local en seguridad policía local en la construcción civil en urbanismo en todos los servicios municipales en la limpieza diaria en el cementerio de Chipiona en nuestras playas en los edificios de uso múltiple en los parques y los jardines en la sanidad en los deportes en la enseñanza en la biblioteca y archivos en el museo en el medio ambiente la agricultura la radio la televisión la administración general la informática en definitiva un reparto muy equitativo entre todos los diferentes departamentos y las diferentes opciones y las diferentes delegaciones que tiene Chipiona ¿que estamos satisfechos? no nos hubiese gustado en medio de un millón 145 mil haber repartido 6 millones 327 mil y haber hecho muchas más cosas haber repartido mucho mejor y en eso estamos no se preocupen ustedes que llevamos año y medio prácticamente se cumplirán dos años desde poco y en este tiempo un ayuntamiento como este fragmentado y con un bagaje anterior de bastante dejadez está empezando a coger color es que lo que hacía falta está empezando a ver ya temas ¿no? yo que se he escuchado de la escuela de hostelería y yo recuerdo la visión que me dio en el año del 2019 cuando vi aquello lleno de palomas miles de palomas que me da vergüenza publicar esa foto pero un día la vais a ver ustedes este vídeo lo que tenemos compartido con los chimpioneros el palomar más grande de Europa que había allí en la escuela de hostelería todavía tenemos un palomar chiquitito que es los almacenes de allí y el del archivo ¿vale? a ver bien eso por un lado por otro lado bueno que hemos ganado hemos perdido una parcela hemos ganado 69 viviendas más en chipionas quiere decir que vamos a darle vida a un montón de familias que van a dar contenido aquello vida y riqueza a todo aquel entorno de más familias que no son melaneantes los que van a vivir allí en la laguna que van a disfrutar de nuestras playas de los comercios de las avenidas de los equipamientos de ese parquecito alargado que estamos allí intentando a ver si lo ponemos bonito de ese colegio que se va a construir allí estupendo y también vamos a ganar empleo se va a ganar riqueza y se van a ganar muchas cosas sobre el museo contestar que ya se han invertido ya se está invirtiendo ya se ha adjudicado ya han empezado las obras de 107.000 euros de la Junta Andalucía para el museo que la diputación ya tenía el escrito el año pasado nos aseguraba 120.000 euros de 60.000 que van en este presupuesto que hablar ahora del incínere y de los caminos en este momento tan delicado es un poquito especial está claro que el presupuesto estrella viene esta cantidad para mí ha sido una vergüenza escuchar como en otros municipios de Andalucía se invierten en caminos nada más que entre Mujena son 350.000 euros que han metido allí y aquí ¿por qué no? ¿por qué la gran reparación? no porque es una vía pecuaria ¿y de quién son las vías pecuarias? de la Junta Andalucía ¿y qué se nos ha estado nosotros diciendo? que gracias al escrito de la secretaria que por fin lo pudimos escoger en la provincia de Cádiz ¿vale? la titularidad del camino gracias a aquel escrito de Eliada del año 92 gracias a eso éramos titulares y podíamos acogernos pues miren ustedes pues no ese escrito no ha servido para nada sin un engaño los técnicos de Cádiz lo han visto bien pero cuando ha llegado a Sevilla que son los técnicos más importantes han dicho miren ustedes que no ¿es una vía pecuaria? sí que hay un camino un pozo es una vía pecuaria pues nos tenían que haber hecho desde el principio una vía pecuaria no pues nos habían dicho que sí pero la probaron inicialmente ¿cómo va a pasar la Rijerta? la Rijerta es una vía pecuaria es titular y propietaria la Junta de Andalucía ¿vale? la Junta de Andalucía es la propietaria y yo a Daniel le tengo que agradecer su profesionalidad como delegado territorial su visita a Chipiona su trabajo todo se lo tengo que agradecer porque la verdad que me parecía desde que Reino me lo he encontrado en las reuniones un hombre que estaba con Chipiona pero de ahí a la Junta de Andalucía a la que yo critico ni al técnico ni al político critico la administración autonómica que tenía que haber una respuesta y estoy pidiendo una respuesta desde hace un mes a Ana Lentón que es la consejada de vuestro partido para que dé respuesta quiero mantener una reunión y no tengo respuesta ya ni personalmente llamándola por teléfono ni siquiera por escrito y demás lo leo aquí porque dice que yo hago política en los whatsapp no, no, no no es política esto que vi a ver es política la información de un alcalde a su ciudadano y la política que hago es la siguiente hoy he estado en Cádiz y he aprovechado para hablar con el alcalde de San Lucas y la presidenta de Diputación que coinciden con ellos sobre el arreglo del camino de las dientes ambos coinciden que la vía pecuaria es titularidad de la Junta de Andalucía y que debemos solicitar a la Junta que sea quien haga se haga cargo la Junta de Andalucía ¿vale? ¿por qué sacan la Junta de Andalucía los pueblos del programa de itineres y el programa de arreglo de caminos rurales? porque es competencia de la Junta de Andalucía ¿no? o es competencia nuestra bien he solicitado de nuevo a la delegada de Agricultura de la Junta una reunión urgente ya que se le solicitó hace unas semanas y también le hemos trasladado a través de la gestión que está realizando la delegada Laura de Agricultura que queremos que participe la Asociación de Vecinos de Valde Conejo y la Asociación de Agricultores y el Consejo Local Agrario que no ha puesto aquí que también lo tenían que haber puesto ¿vale? porque también el Consejo Local Agrario es un elemento importante yo no hago políticas aquí sino informo porque escucha ahora no estoy haciendo políticas reventadas vamos porque te voy a contar yo la política que hacen otros ahí todos los días ¿no? y sobre todo informar un poco porque hay quien está engañando por ejemplo no se ha quedado porque sea una gran reparación se ha quedado por los dos motivos por el apartado 13 que es Vía Pecuaria y el apartado 14 que no hay gran reparación y le decimos a la Junta de Lucía en nuestro recurso mire usted el camino está mal ya ¿cómo se llama? tiene un nombre eso técnicamente ¿no? el desgaste del camino el deterioro del camino la vejez del camino después de 35 años de los caminos que hizo conmigo en el año 90 y tanto pues ya el camino está obsoleto no se trata de un reasfaltado se trata de levantar ese camino de quitarle esta capa fácil y echar una capa fácil y hacer una capa fácil nueva un camino y ampliarlo un poco y hacer un camino ya del siglo XXI no del siglo de aquel de 1988 ¿vale? entonces la Junta no ha aceptado bien el delegado territorial no ha hecho la... no, no, hombre el delegado no ha sido los técnicos bueno, por los técnicos pero también la Junta se podía haber previsto oye, mira en Chipiola la Rijerte y los demás caminos llevaban 40 años aquí peleándolo con el instructor y los propietarios fíjense ustedes cómo está ahí está el automóvil volcado vamos a arreglarlo y nos hubiésemos ahorrado 350.000 euros que lo hubiésemos gastado en algo y nosotros vamos a esperar muy poco a decir nos contestan para el tema del... ¿cómo se ha visto? de la... de la adjudicación de la obra y sí vamos a estar ahí ¿no? y por demás yo creo que hoy me siento los que debemos sentir satisfechos que aprobamos esto por unanimidad creo que es una buena gestión que se ha hecho por parte del Ayuntamiento y otra nueva forma de gobernar yo creo que en esto estamos he permitido esta expansión porque creía que era un tema importante y a mí me ha dado mucha información y no le ha aplicado el reglamento con lo que tenía que hacer pero después de este punto voy a aplicar reglamento porque la obra ya se nos va a ir el día y ya aquí creo que hemos dicho muchas de las cosas ¿vale? así que nada vamos a pasar a la votación el punto este de la... de la... en la anexo aprobación del anexo de inversiones para el presente ejercicio económico 2022 foto a favor bien pues sí unánime y pasamos delante muchísimas gracias yo creo que la primera vez que he visto yo esto es un presupuesto ¿no? no sé si habrá que ir anitórico aunque sea la parte bien pasamos al punto al punto siguiente el punto tercero una propuesta de la concejala delegada de Hacienda relativa a la modificación presupuestaria número 19 2021 de transferencia de crédito del capítulo 4 al 6 ¿vale? ya se explicó el otro día fue una propuesta social para buscar recursos para que la delegada de bienestar social y de igualdad Luz María pues pueda tener recursos para la ayuda a domicilio y para comprar un mobiliario para ello yo creo que bueno que estamos de todas formas María vamos a intentar hacer lo más breve posible ¿vale? sí lo más breve posible pero yo creo que es importante que la población sobre todo la... lo... tanto las personas dependientes que reciben la ayuda a domicilio como los familiares pero fundamentalmente las trabajadoras de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Chipiona que son las que nos hacen llegar estas necesidades lo que es importante que lo hagamos público entre todos en este caso se da una baja se da una modificación presupuestaria son 6.000 euros que damos de baja en ayudas sociales que ahora voy a explicar que no se van a perder esos 6.000 euros en ayudas sociales y lo damos de alta en un capítulo que es para dar crédito para la compra de mobiliario que vamos a comprar con estos 6.000 euros con estos 6.000 euros vamos a comprar se van a adquirir tres grúas que lo que hacen es facilitar pues la movilidad de la cama al sillón o a la ducha de estas personas dependientes vamos a comprar también tres camas articuladas dos sillas de ducha cuatro perdón dos sillas de ruedas cuatro banquetas de ducha tres colchones con escamas que son para que las personas pues no que llevan mucho tiempo en cama pues no se piquen y dos andadores esto es una ayuda puntual porque se necesitaría mucho más material pero creo que bueno que esta propuesta de la aconsejada de bienestar social para estas personas para los familiares para los dependientes y para las que las trabajadoras no sufran pues tener que coger estas cargas creo que es importantísimo porque digo que no va a haber mal la partida de ayudas sociales nosotros hemos recibido como ya anunciamos un plan extraordinario COVID social que es un dinero que nos va a transferir la Diputación Provincial de Cádiz precisamente para ayudas sociales desde alimento hipoteca alquiler para también poder adquirir EPIS para las trabajadoras para los trabajadores del ayuntamiento es bastante amplio y entonces estos seis mil euros que vamos a bajar ahora mismo para adquirir este mobiliario después lo vamos a poder suplir con este plan extraordinario COVID social que son 111 mil euros los que nos vienen de Diputación cuando nosotros hicimos y yo personalmente que hice una rueda de prensa y el alcalde anunciando este plan COVID extraordinario social anunciamos la compra de este material pero sí que es verdad que la necesidad y la urgencia que nos hacen llegar las trabajadoras de ayuda a domicilio no puede esperar más tenemos continuamente bajas precisamente por coger tanto peso muchas veces son pesos de personas con bastante peso ya no porque sean gruesos sino porque no tienen movilidad es un peso muerto y son continuamente bajas por muñecas que se tienen que operar dolores de chalda las caderas entonces hemos visto la necesidad y urgencia de adquirir las tres grúas las camas pero como digo es para el conjunto de todo lo que afecta a una persona que necesita de esta ayuda de domicilio porque son personas sin y al cabo dependientes ¿vale? entonces creo que esta modificación es muy necesaria y como suelo deciros siempre pido el voto favorable porque eso lo va a agradecer las trabajadoras los dependientes y los familiares de esos dependientes yo voy a tardar alcalde voy a tardar menos de tres minutos nosotros simplemente para justificar nuestro voto decir que por supuesto vamos a apoyar y vamos a votar a favor de esta propuesta porque entendemos y hemos extendido siempre unos servicios públicos de calidad y con esta con esta inversión pues entendemos que doblemente abundamos en la calidad de esos servicios por una parte como se ha dicho aquí para las personas usuarias de la ayuda a domicilio y por otra parte que creo que es importante algo que nos tiene que preocupar y ocupar como hacemos en este caso para las trabajadoras y digo trabajadoras porque suelen ser mujeres las que bueno las que llevan a cabo este servicio por tanto como digo nosotros nuestro voto a favor muchas gracias alcalde desde el grupo municipal popular vamos a votar a favor entendemos que es una inversión también importante la que pueda hacerse y lo que sí que le transmití en la comisión a la delegada y en este caso a la interventora y secretaria fue que aquí lo que me preocupaba era el tema de la conferencia y bueno aclarado en esta comisión que sí que podíamos formar parte digamos de esa competencia al tener esas auxilias de un servicio que se está dando pues entonces por supuesto nosotros en beneficio de las trabajadoras y de los usuarios vamos a dar nuestro voto a favor muchas gracias yo como costador solicitado también vamos a votar a favor de esta propuesta y como alcalde pues nada felicitar en este caso a la delegación de asuntos sociales y de ministra social y de guarda ¿no? por todo el trabajo que de verdad que está haciendo tanto don María como el equipo de personas que están ahí en esta delegación que en estas condiciones que estamos viviendo tuvimos muchas detenciones y muchas demandas de mucho auxilio de mucha persona con necesidad de mucha historia bastante compleja a todos los niveles y creo que por lo menos yo como alcalde me siento bastante seguro de que hay un equipo ahí que está dando respuestas a tantas y tantas cosas no le ha podido a la diputación provincial que es una juega no se le digo aquí el delegado el diputado provincial ahí de la Argentina y tenía tres actuaciones para asunción y como somos los mayores de los niños más chiquitos como digo yo con los niños tienen que ser menos repartidos con los bar muy satisfactivos y muy feliz de estar muy bien muy bien pues pasamos a la votación ¿vale? ¿Votas a favor de esta propuesta? Gracias Muy bien Pasamos al punto cuarto propuesta restructiva de la consejera de la actividad personal para la creación de la comisión de la actividad laboral y la aprobación de su reglamento de funcionarios de interno Muy bien al diente patrocho por la actividad de contavoces creo que es una creación de un grupo órgano muy positivo no solamente para esta legislatura sino para las ventas para siempre porque lo que se tiene aquí y lo quiero solicitar desde aquí a la área de la actividad 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 las actividades laborales con el personal desde tal posibilidad de práctica que alguien pueda usar si no hay en un colectivo tan grande de que también se haga una gestión normalizada de los servicios y de la asistencia del personal que muchas veces puede encontrar la actividad para poder mejorar las condiciones de la actividad laborales y eliminar un poco las cuestiones de la actividad que puede ocurrir en algunos municipios así que yo creo que es un buen trabajo y nos creamos un orden para el futuro que es una herramienta y lo que está es como bien dice ella que hay personas que hay que tomar las investigaciones en muchas veces que son problemas si breve porque lo debatimos y se explicó ayer en la en la junta de portavoces vamos a volver a explicar y bueno yo me alegré ayer pues la actitud de los dos portavoces porque lo vieron bien y bueno eso quiera que no pues me adelanta que el voto va a ser favorable lo cual agradezco lo primero es decir que la creación de esta comisión está justificada principalmente con el fin pues de adoptar principalmente determinaciones y programas para evitar el asentismo laboral aquí en el ayuntamiento cualquier otra problemática relacionada con el desempeño de lo que son las funciones de los trabajadores y de los empleados públicos esta comisión es verdad que existía ya en el en el reglamento del convenio municipal antiguo y digo antiguo porque es muy antiquísimo y lo estamos poco a poco modificando pero es cierto que legalmente ya no se podía aplicar porque incluso las normas y las leyes que venían recogidas pues ahora mismo si las aplicáramos serían ilegales en cuanto a la composición decir que va a ser pues la misma representación por parte de las formaciones sindicales como por la parte política el voto va a ser ponderado como delegada de personal dentro de mis competencias pues precisamente está el control de cualquier trabajador que pues provoque un asentismo continuado el asentismo lo clasificamos de dos formas dentro de este de este reglamento de esta comisión podemos tener un asentismo presencial y un asentismo que no sea presencial es decir podemos tener trabajadores en la administración bueno pues que veamos que aunque vienen a su hora y se van a su hora pues no se acometen las funciones como debieran yo en este momento quiero decir que son una herramienta que vemos necesaria actualmente y para un futuro para el equipo de gobierno que está pero si quiero ser justa o desde que empezó el tema del COVID yo si quiero agradecer la explicación de la plantilla del ayuntamiento pero eso no quita que como delegada de personal tenga que utilizar y actualizar las herramientas por si se nos pudieran dar situaciones por otro lado como dice el informe de la asesora jurídica debemos recaer sobre los responsables de todas las delegaciones es decir no solamente es la delegada de personal la que tiene que determinar si se abre por situaciones puntuales un expediente a un trabajador entendemos con esta comisión informativa que tienen que entrar también los responsables de las delegaciones de cada área es decir esto es un trabajo conjunto para realmente llevar un buen seguimiento del expediente pero en esta composición y en esta comisión yo he ido un poco más allá tenemos las fuerzas sindicales que son la representación y la defensa del empleado público pero las fuerzas sindicales y en una especie de relación que estoy teniendo con ellos en esta delegación ellos son los primeros que me hacen llegar que nunca defenderían a un trabajador que deje de hacer sus funciones por eso he visto importante que en la creación de esta comisión de seguimiento del asentismo laboral partan también como representantes y con voz y voto las formaciones sindicales de ahí la creación de esta comisión para la consecución proponemos cuatro estrategias a la hora de actuar la primera es adecuar y reducir el asentismo por incapacidad temporal es decir muchas veces tenemos mucho asentismo con eso de la incapacidad laboral con este reglamento vamos con esta composición y de perdón con esta comisión de asentismo se va a intentar reducir el asentismo por como digo baja laboral una gestión normalizada de los premios de licencia que muchas veces se pide mucho lo que vamos a intentar gestionarla mejor creo que una parte muy importante es mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de los empleados públicos hemos puesto en marcha actuaciones que hacía años que no se daban por ejemplo los cursos de prevención de riesgos laborales que estoy obligando y obligando en el buen sentido de la palabra que lo tienen que dar todos los empleados públicos no solo los operarios municipales todos los empleados públicos estamos haciendo los reconocimientos médicos que desde el 2016 no se hacía decir esta comisión no solamente va a ser para el seguimiento del asentismo también vamos a intentar motivar a los trabajadores que creo que es gran parte de la solución y por supuesto eliminar el asentismo injustificado que ahí es donde vendrían las faltas largas las faltas graves y ahí es donde tendríamos que entrar a valorar cómo se van a llevar a cabo los exilientes sancionados Muy bien ¿alguna intervención? Yo en este punto me voy a abstener por lo que he dicho antes porque no asistía ya a la junta de portavoces o como ustedes quieren llamarlo si es junta de portavoces me parece muy bien pero lo pueden hacer de otra forma y contar conmigo para cuando vayan a traer puntos de esto Bien Yo solamente muy breve señor alcalde estoy de acuerdo con el fondo de la propuesta es verdad que necesitamos este reglamento y su aprobación y también la creación de la comisión pero si es verdad que nos hubiese gustado que hubiese venido en un pleno ordinario a lo mejor no con esta prisa entendiendo muy bien el hacer un pleno extraordinario para el tema tanto de la modificación que se ha hecho presupuestaria como del capítulo de inversiones pero entiendo que este tipo de propuestas podría haber venido o hace dos días o bien para el mes que viene en la cual no hubiera dado tiempo para también poder tener conversaciones con los sindicatos para para ver si ellos han aportado o no han aportado si están aquí todas las aportaciones es que no lo sé al no saberlo verás en eso me quedo muchas gracias señor alcalde ¿Alguna? 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 gracias alcalde nosotros desde el Grupo Popular vamos a abstenernos en esta propuesta porque independientemente de que entendamos la necesidad de esta comisión hay dos cosas y es que como tuvimos ayer la junta de portavoces la verdad no me ha dado tiempo a hablar con todas las fuerzas sindicales me gustaría y siempre en estos puntos le pido su opinión y exactamente bueno pues el sentir de cada uno y también bueno porque creo que en este caso las fuerzas sindicales con la conseja la de personal son los que van a tomar la decisión y nosotros no vamos a estar dentro de esas decisiones lo que sí pedimos es que sea bueno pues ¿cómo decirlo? bueno pues que se lo que se vaya a aplicar ¿no? por así decirlo que se aplique a todos los trabajadores por igual que estén todos en la misma balanza pero como no vamos a formar parte y como digo no he podido saber el sentir de todo las fuerzas sindicales pues bueno y no se ha producido lógicamente porque se está creando ninguna reunión en este sentido ¿no? a ver los temas y cómo se van a tratar y demás porque también hay que tener en cuenta que aunque se cree esta comisión hay unas leyes es decir para aplicarla ¿no? nada decirle que también estamos de acuerdo en el contenido pero que por esos dos motivos va a tener usted nuestra atención ¿vale? muchas gracias bueno pues ya que esto es el tema que se ha producido pasamos a la buena ¿vale? voto a favor de la propuesta presentada para conceder a la vida de este personal ¿no? voto en contra de excepciones pues pasamos un poquito después de una propuesta resolutiva del conceder a la playa de aprobación definitiva de la convención de la playa de la playa de la playa de la playa que todo lo que sea modificar de la playa de ponerse un niño apólico de la vida 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 hace que se necesite la información que llegue a más de zona y que podamos exponer también las demandas esta ordenanza mejora todas las insistencias anteriormente en varios aspectos en los horarios de la playa en los puntos de viajero en los puntos de los puntos de luz y hay unas reclamaciones que una es sobre la de sumar con los sumar en la playa y otra es sobre el tema de la calidad de la actualidad que nos va a aplicar porque nos ha llegado de la actualidad que nos va a aplicar de la actualidad Buenas tardes ya muchas gracias señor alcalde pido permiso para retirarme la mascarilla y simplemente ya paso por pleno tuvimos todo el apoyo la asociación de chicas introduzco una de las alegaciones que era retirar la opción de tener la cruz de calidad en la parte de los chinguitos que son las que no lo tienen en contrato que ahora algunos de los que los cobrados la tienen por contrato que lo tendrán que mantener la motivación era un tema económico que había una duplicidad dentro de lo que eran los informes y a su vez le hemos resuelto estimarla solicitando a su vez que se integren dentro del sistema integrado de calidad turística en destino que nos va a dar la seguridad de que la calidad se sigue manteniendo en los tallos de Chupiones dada la crisis económica que tenemos cualquier ayuda que le podamos dar a los establecimientos que están pasando tan mal entendemos desde la corporación que era muy interesante la Técnico ha hecho su informe y agradecer en su momento el apoyo que tuvimos sobre este cambio de normativa que lo que se busca es asemejarla lo más posible a las de localidades comandantes como son las de Salud y Chupiona y dar servicio y cumplir y cubrir las necesidades con los chupioneros y visitantes si tenéis alguna duda muchas gracias Muy bien ¿alguna intervención con este aspecto? ¿Dima? Luis Mario lo dijo de antes no me convocaron ayer en este punto me voy a hacer ¿Dene? Sí solamente la justificación de nuestro voto es al igual que el comentario que hice anteriormente entiendo que se podría haber traído a pleno perfectamente hace dos días hace un día dos días y bueno no nos ha dado tiempo tampoco a reunirnos a ver realmente estas alegaciones que algunas han sido aprobadas parcialmente no han sido resueltas totalmente independientemente de una alegación de que no quería que fumara la gente en la playa pero había otras alegaciones en las cuales han sido parcialmente y no hemos tenido tiempo material ni para hablar con la chica ni para ver todo esto de todas maneras sí entendemos que la ordenanza como ha sido aprobada en su tiempo así que me van a permitir que en esta manera de traer todo esto pues el equipo de Ciudadanos se va a hacer nosotros desde el Partido Popular también vamos a dar nuestra abstención sobre todo porque por la premura que vimos ayer en la Junta de Portavoz de este punto y estas alegaciones no las conocíamos tampoco hasta ayer no nos ha dado tampoco tiempo de hablar yo no pongo en duda desde luego las palabras en este caso de la concejala de Comercio en el que le habían transmitido nos decía ella todo la posibilidad de no de la calidad ¿vale? de que era una inversión económica importante y es cierto que el ayuntamiento ya invierte con tener las banderas azules pues de forma muy drástica ¿no? muy fuerte en la playa para tener unos servicios que se exigen de calidad entonces entendiendo que también cada persona puede decidir tener en su comercio o no la posibilidad de pagarla y de tener o no la acuda de calidad nosotros entendemos también que es una marca que es una marca que también llama a esa calidad por cómo se ha vendido pero que cada uno pues sea capaz de decidirlo ya digo como no hemos tenido tiempo de consultarlo con ellos pues nos vamos a tener muchas gracias muy bien creo que el tema está evidentemente claro nos pasamos a votación ¿vale? votos a favor de la propuesta de la población definitiva de la ordenanza de playa muy bien muchas gracias y vamos a continuar invitado a la sustentabilidad a la sustentabilidad la sustentabilidad la sustentabilidad la sustentabilidad